También ella es deportista y sanitaria, pero este fin de semana además ha sido Miss Murcia. Lo de Isabel no queda en futbolista, enfermera y Miss, también es poeta, música y modelo. A sus 24 años Isabel exprime la vida y hoy nos lo ha contado. Esta ha sido su primera experiencia sobre una pasarela. Un recuerdo muy muy bonito, pero muy intensa. Y nada menos que Miss World Spain. Por eso Isabel Bolet no se lo creía cuando la llamaron. Al principio no me lo creía mucho, me resultó extraño, me lo pensé, pero bueno. Que se sepa que una mujer puede ser futbolista, puede ser Miss y puede ser enfermera en este caso. Para ella estaban pasando unos días que no va a olvidar, luchando frente al coronavirus. Vivirlo día tras día ha sido realmente duro, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Que no olvidemos lo que hemos pasado porque corremos el riesgo de repetirlo. Y durante este tiempo ha echado mucho de menos su gran pasión. Y deseando pegarle patadas al balón otra vez. Es mi auténtica pasión. A la centrocampista del Celticastilla le faltan horas para llevar adelante todo lo que hace, pero tiene truco. Al final hago lo que me gusta y es como ser todo lo que quiero ser. Y por si fuese poco, también toca el piano y... Para enseñarme que el amor no duele. Está escribiendo un libro de poesía.